Ya estamos de regreso en Perfiles IIT y esta tarde vamos a platicar con Adrián Peña, él es técnico administrativo de laboratorio de climatología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve este laboratorio? Bueno, pues Adrián nos va a explicar un poquito de qué se trata, cuál es la función primordial que cumple este laboratorio y por supuesto, también cuál es la función que cumple a nivel de la comunidad. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, Ramón. Bueno, pues explícanos de qué se trata todo esto, todo esto que estamos viendo aquí en el laboratorio de climatología en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Ok, bueno, para iniciar nosotros pertenecemos a la carrera que es de Ingeniería Civil, necesidades de la carrera, se hizo este laboratorio de climatología. Primordialmente nuestra función es generar una base de datos confiable para nuestra comunidad universitaria, que es alumnos, maestros, doctores, investigadores, para aplicaciones totalmente académicas. Bueno, pues aquí estamos viendo una serie de elementos, de instalaciones que tienen ustedes en el laboratorio. Sergio, me comentabas que esta es la puerta de entrada para conocer precisamente toda la información respecto del clima en nuestra región. Ok, la UACJ tiene lo que se llama una red meteorológica, que contamos con 10 equipos meteorológicos, que lo tenemos integrado a una red que está en la página de la UACJ, que son estos equipos que tenemos que cuentan con su anemómetro, su veleta, su pluviómetro, su sensor de radiación solar, de UV, sus termómetros de temperatura y humedad. Todo este equipo se maneja con una consola. Esta consola nos registra, a base de un data logger, nos registra todos los datos que está generando la estación. De esta consola se nos manda a un software. ¿Esta está instalada? Hay que decir, no, no es esta la que está funcionando, sino la tienes instalada. Sí, la tenemos aquí afuera en el pedestal y la torre la tenemos aquí arriba en el edificio. Eso es lo que tenemos ahorita aquí en el instituto. Como te comentaba anteriormente, de esta consola lo pasamos a lo que es el software. Es un software que se llama Waterlink. Estamos trabajando la versión 5.7. Son todos estos gráficos que nosotros tenemos aquí en la pantalla, son los que nos está mandando la estación. Que es velocidad de viento, dirección, radiación solar, el UV, nuestra presión barométrica, nuestras temperaturas, nuestras humedades, nuestra evotranspiración. Nos da la entrada y salida del sol. O sea que aquí, con estos elementos y con lo que me estás diciendo, ya la interpretación que ustedes realizan en la parte técnica, que podemos determinar cuáles son las condiciones del clima con exactitud. ¿Qué tanta exactitud tiene este? Estos equipos tienen una exactitud, te estoy hablando de un 99%. Del dato real que genera la estación, aquí lo vemos. Estamos hablando que es completamente confiable. Sí, es confiable la adquisición de datos. Bueno, y la gente también me está diciendo lo puede ver. Lo puede consultar por internet, sí. La UACJ tiene su portal, sí. En la página principal de la UACJ tiene un link que dice links de interés. Ahí seleccionamos consulta clima y nos va a aparecer este gráfico. Este gráfico nos da un punto donde están las estaciones. Estamos viendo algunos puntos rojos en la pantalla, este presupuesto de Ciudad Juárez. ¿De qué se tratan estos puntos? Ok, por decir, este punto es el punto de la estación que tenemos aquí en el instituto. Aquí, ok. Lo que es Canal 2, lo que es Estación de Policía Bavícora, tenemos uno más en UNITEC, Universidad Tecnológica, uno en Villa Colonial, uno en Cerro del Águila y otro en Cerro del Bola. En Cerro Bola. Sí. Que es la parte más alta de la sierra. La área más alta de la tierra, perdón, de la sierra. De la sierra. Oye, y bueno, pues la gente puede consultar. Sí, esto está en línea. Mira, aquí te voy a seleccionar. Esta es la estación. Este es el parámetro que se sube a Internet. Sí. Lo que recolecta nuestra estación, lo que lo sube al servidor, a nuestro software, al servidor y se despliega en la página de Internet. Y te da una descripción de la estación, un mapa de ubicación y te da los parámetros que está recolectando la estación. Entonces, si yo ingreso a la página, la guasej.mx, puedo consultar el clima con este nivel de exactitud. Sí. Más que otros medios que proporcionan la temperatura y la seguridad. Sí. Hay un desfase de cinco minutos en lo que la estación manda a nuestro servidor, lo procesa a nuestros servidores y lo sube a la página. Es un desfase de cinco minutos. ¿Y cómo colaboran de alguna manera ustedes con las autoridades, autoridades civiles? La colaboración es institucional. Siempre que se requiere la información, se solicita a través de nuestras direcciones y lo van bajando hacia nosotros y sucesivamente nosotros regresamos la información institucionalmente. Sí. Hemos platicado con antelación. Ustedes han hecho también intercambios ya con estaciones meteorológicas de los Estados Unidos para precisamente tratar de intercambiar esta información. Sí. Uno de los objetivos de aquí, de otra de las carreras que cuenta Ingeniería Civil, es la ambiental. Sí. Ellos han tenido el interés de hacer ese intercambio de información que nosotros tenemos y ellos tienen. O sea, sería compartir todo. Bueno, pues aquí ustedes pueden consultar prácticamente todas las condiciones de clima y es obviamente un trabajo que se hace en el Laboratorio de Climatología del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ. Estamos platicando con Adrián Peña, quien es técnico administrativo de este laboratorio y vamos a seguir platicando de este y otros temas aquí en Perfiles IIT.